Yo vengo en la vida, nunca he sido rico, pero soy feliz, solo yo vengo En mi infancia cumplirás las ganitas, a los trompos de las escondidas De guaraches y ropa de vida, pero siempre mirar Mucha gente me brinda respeto, no me apela decir mi pasado Al contrario, yo no me siento, soy muy feliz, no hay esa suerte de todo Quiero que vayas a mi vida, y me va a llavar el bello Para que mudas besos, a quien, a quien, a quien nos traes A quien, a quien, a quien nos trae tu sexo ¡Los playas! ¡Pujeres! 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 ¡Pujeres!